Doctor, dice Diana Brizuela desde Venezuela, en el capítulo 2 del libro de Reyes, Elías, ¿murió o no murió? No, no, claramente, claro que no murió Elías, dice la Biblia que fue arrebatado por una carroza de fuego y ahí estaba junto con él, ¿verdad? su discípulo Eliseo, donde a quien le cayó el manto que tenía Elías entonces Elías no murió, Elías fue arrebatado, hay dos personas en la Biblia, en el Antiguo Testamento que no murieron y fueron sacadas de este planeta sin haber atravesado la experiencia de la muerte que fue Enoch en el capítulo 5 de Génesis y Elías, son las dos únicas personas que son tipos, ¿verdad? del arrebatamiento de la iglesia Si te ha gustado este video, puedes darle like y también compartir con otras personas para que puedas llevar este mensaje a muchísimas partes del mundo además quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal y así estar pendiente de todo el contenido que estaremos compartiendo acá en nuestro canal de YouTube de Enlace